Continuamos con el arco sacado de Dragon Ball, un arco que nos dejó muy poquitas diferencias, y sí, tan poquitas que ni siquiera tuve tiempo o espacio para mis bromas de mal gusto viejo, WTF, pero bueno, yo soy Silver y bienvenidos a este manga versus anime del episodio 18 de Eden Zero. Como un dato que no había dicho, en el manga y el anime, la arena del coliseo tiene diferentes diseños. Además, en el anime, la torre donde está la vendehumo es más alta que en el manga. En el anime, solo escuchamos los gritos de las gradas, pero en el manga nos muestran al público que gritaba en el coliseo. En el anime, Xiao Mei le dice a Shiki que es molesto cuando él le dijo que no entendía qué carajos pasaba, pero en el manga, ella le pregunta si acaso es lento para captar las cosas. En el anime, cuando Shiki se prepara para pelear, vemos a Waze y a Rebeca dándole ánimos a la derecha de la pantalla, mientras que en el manga están del otro lado. Por si las dudas, ya saben que en la captura que pongo del anime en este video, tengo que girar la imagen porque si no YouTube entra en modo Berserker y me raja los videos por copyright, viejo. En el anime, cuando Shiki explica que Valkyrie también es su amiga, vemos un plano de Homura que en el manga no aparece. Pero bueno, con Xiao Mei diciendo que Shiki es justo lo que esperaba de la mamacita, terminamos lo que quedaba del capítulo 45 del manga, vamos al 46. En el anime, y luego de que Waze hace un truco tan sucio que ni siquiera la vende Humo de Xiao Mei, imagino, Shiki lo felicita, pero en el manga solo lo vemos sonriendo. En el anime, lo primero que vemos de la Valkyrie de Fruna es su espada, pero en el manga lo primero que vemos es al personaje saliendo desde lejos. En el manga y el anime, la presentación de la Valkyrie en oferta es igual, pero los diálogos aparecen en distinto orden. Pero bueno, con esta presentación terminamos el capítulo 46 y vamos al 47. En el manga, antes de que hable Pino, vemos a Xiao Mei reír un poco. En el manga y el anime, la postura de Homura cuando le cortan las orejas del traje es un poco diferente. Y sí, sé que ni te habías dado cuenta por estar mirando el culo de la mina, pero aquí te lo digo. Cuando vamos al flashback de Homura, uno de los tres simios que le habla primero tiene el pelo negro en el manga. En el manga, Xiao Mei da por terminada la pelea antes de que Homura diga que con la Valkyrie real ese ataque no funcionaría. Pero bueno, con este diálogo terminamos el capítulo 47. Y sí, viejo, vamos rapidito. Y así es como vamos al capítulo 48 que sería el último capítulo de este arco. En el anime, los peluches estos no dicen nada cuando la Valkyrie de Fruna se va, pero en el manga hacen referencia a que algo le está pasando. En el anime y el manga, la apariencia exterior del planeta Sanjules es diferente. En el manga parece una especie de diamante y en el anime un planeta normal con caramelos dando vuelta, viejo, what the fuck. En el anime, Homura solo se pregunta si Valkyrie está ahí, pero en el manga además pregunta por qué iría a ese lugar. En el anime, después del Sharon Stone que se manda Xiao Mei, vemos a Shiki al lado de Homura y a Rebeca con Wise. Pero en el manga es Shiki quien está junto a Wise y Rebeca junto a Homura. En el manga, antes de que todos empiecen a decir sus deseos, Wise pregunta si se puede conseguir cualquier deseo. En el anime, Xiao Mei se ve normal, pero en el manga se ve... sejona, viejo, what the fuck. Al final, en el anime se saltan tres páginas y vamos a lo último que dice Xiao Mei, que es igual en ambas versiones. Y aquí terminamos el arco de Mildian y el episodio 18 de Eden Zero. Y si viejo, cortito, recuerda que estamos con estos manga vs anime hasta el capítulo 25, así que suscríbete al canal y de verdad, muchas gracias por ver este video.